Estoy en el cine viendo la película y estoy pensando todo el rato qué nota le voy a dar y eso además me resulta incluso un poco molesto. ¿Cuánto factura a día de hoy? De alrededor entre... ...y... ...euros. En español no hay nadie después de Firmagenetid. No hay nadie que le haga mínima sombra. Eso en votación de películas no. ¿Tiene más peso el voto de un usuario que de otro? Esa es la eterna pregunta. Los de Sensacine, el grupo Webedia, en el año 2006 fue uno de los que nos quisieron comprar. ¿La película que le gusta a todo el mundo va a ser una película buena? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Indic. Esta semana Jordi Romero y yo hablamos con la persona que está detrás de una de las páginas más visitadas de España. Esta página que utilizamos todos para ver películas, para encontrar valoraciones. Film Affinity. Pablo, junto a su socio, no son los típicos emprendedores que van a buscar capital en Venture Capital, sino que son emprendedores con una misión muy clara, que es la de crear la mejor base de datos de películas en el mundo y permitir a la gente encontrar valoraciones hechas por personas con la misma afinidad. El MVP de Film Affinity es un Excel que empezó en el año 1984. Para los cinéfilos de entre la audiencia de Indic, esta es una historia inédita, porque Pablo nunca había hecho un podcast antes ni había contado su historia. El episodio de hoy nos lo trae Microsoft. Microsoft no requiere presentación, todas sabéis quiénes son. Y aparte de estar colaborando en Indic, también os quiero explicar lo que estamos haciendo desde Factorial. Y la verdad es que estamos colaborando en tres áreas muy excitantes. La primera, en la tecnología de inteligencia artificial. Microsoft es puntero colaborando con OpenAI y ofreciendo las tecnologías tipo ChagPT, pero con seguridad a nivel Enterprise. Y en Factorial estamos construyendo todos nuestros nuevos productos con inteligencia artificial de la mano de los expertos de Microsoft. Número dos, estamos trabajando cada vez más con su nube en Azure para ofrecer seguridad, escalabilidad a nivel Enterprise como nunca antes habíamos podido hacer. Y finalmente, estamos trabajando de la mano de los equipos comerciales y los mejores partners de Microsoft para llegar a más clientes juntos. O sea, no os podéis imaginar la de cosas que podemos hacer trabajando de la mano con un gran partner como Microsoft. Finalmente, muchas gracias por patrocinar este episodio y si queréis más información podéis ver el enlace en la descripción. Bienvenido a las historias de Startups de Indic. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien. Y con Pablo Kurt. Finalmente, Pablo, nos encontramos en el podcast de Indic. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, encantado. Pablo Kurt es el fundador de Firma Affinity. Bueno, cofundador. Cofundador. Que es una de las páginas web en España con más tráfico. Entre el top 50 de España estaría Firma Affinity. Y además es una página que, no sé a ti, Jordi, pero a mí personalmente me ha acompañado toda mi vida. Histórica. Histórica. ¿No? Es donde siempre, un viernes por la noche o un sábado por la noche, cuando hay que ver una película, pues lo primero es abrir Firma Affinity. Casi te diría que cuando descubres internet, Film Affinity ya está en internet. O sea, luego se crean muchas cosas, pero Film Affinity ya está en internet. Y además, claro, todos aprendemos a tuiquear los filtros, ¿no? Para ir poniendo, bueno, a ver, las películas de los últimos 10 años, pero que sean indias. O sea, a mí me gustan, por ejemplo, las películas indias. ¿Indios o de indios? No, indias. Indios de la India. No de vaqueros. No, o películas de ciencia ficción, ¿no? Son los filtros típicos míos, ¿no? Ciencia ficción o tal, ¿no? Luego valoraciones, ¿no? Es un sitio donde las valoraciones son bastante estrictas, comparado con otras páginas, ¿no? Si Firma Affinity algo tiene un 7,5 o un 8, es porque es bueno. O sea, hay que verlo. Sí, bueno, tiene mucha fama de que las notas son rigurosas y que es bastante fiable. Nosotros hemos dedicado muchos años a nivel de programación y de filtros y de algoritmos a que nadie lo pueda manipular, ¿no? Porque, hombre, evidentemente ahora somos tan conocidos que desde hace ya muchos años mucha gente, no solo los trolls particulares, sino incluso pues alguna gente con intereses en que suba la nota media, porque entonces lo puede poner en ciertos sitios, etcétera. Entiendo que a todo el mundo le gustaría hackear, a todo el mundo que hace una película, ha invertido un dinero en una película, le gustaría hackear este ranking para convertirse en una de estas películas que yo veo el sábado por la noche. Claro, bueno, no quiero acusar a nadie, pero sí hay gente que hay filtros en los que las notas medias ya desde hace muchos años son notas medias de usuarios veteranos y que si tú entras y te creas 20, 30 cuentas con 20 imágenes diferentes, pues evidentemente no vas a conseguir manipular ninguna nota media de ninguna película. Bueno, Film Affinity, la gente cuando piensa en Film Affinity igual piensa que es una gran corporación, que hay centenares de personas trabajando ahí detrás, pero luego cuando te conocí, que por cierto, me escribiste tú a mí. Sí, te escribí para agradecerte el podcast, porque lo sigo, es uno de los escasos podcasts que sigo, prácticamente el único, y me pareció que merecía la pena mandarte un mensaje de felicitación, porque vuestro trabajo es encomiable, la verdad. Ya me hubiera gustado a mí cuando empecé tener un podcast así para aprender. Me hizo mucha ilusión recibir tu mensaje, pero es que además te pregunté, ¿tú qué haces? Y me dijiste, yo hago esto que se llama Film Affinity, y digo, ¿en serio? Digo, ¿en serio? Y entonces nos llamamos y te pregunté, oye, ¿pero cómo funciona? Entonces me di cuenta que tu negocio no había sido un típico negocio que muchas veces contamos aquí, que es un negocio que busca crecer, crecer a veces de cualquier manera, de forma desorganizada y caótica, sino que tú más bien eras un purista, buscabas dar un valor, un servicio, crear una comunidad, estabas muy orientado a una visión muy concreta, y no te había preocupado tanto la parte de crecer el negocio, buscar financiación. Ahora iremos a la historia, ¿no? Y en realidad sois un equipo muy pequeño, diez personas, ¿no? Sí. Sí, no, desde luego nosotros, hombre, el objetivo ya desde hace muchos años, somos una empresa que nuestro objetivo es no tanto ganar dinero como consolidarnos, que la web sea fiable y rigurosa y que exista durante muchos años y nosotros pues ir poder creciendo ahora a nivel internacional y ofreciendo más herramientas y más información al usuario, pero sacrificamos el rigor de la web, lo sacrificamos mucho en términos de rentabilidad y de ingresos, porque somos una web muy pequeña que tampoco nos interesa crecer mucho, mi interés tampoco es crecer una gran empresa porque creo que es una parte muy complicada cuando tienes una empresa gestionar a toda la gente y en ese sentido, pues yo como CEO, ya con diez personas me parece suficiente. La web nos gustaría hacer lo más grande posible con el menor número de personas. Cuando hablas del rigor, de este rigor, ¿por qué te has propuesto esta misión en la vida? De dar este rigor en el mundo del cine, dar un ranking de cine, ¿por qué esto? ¿Por qué te obsesiona esto? Bueno, mi interés inicial desde el principio es hacer una web, que de hecho por eso se llama así Film Affinity, que es un nombre, ¿por qué para una web, en principio está también, es bilingüe desde el primer día, pero dicen, ¿por qué coges Film Affinity, un nombre tan raro, con dos Fs además, acabo en Y en inglés? Y mi interés era, quería que el nombre ya explicara lo que es. Y era una web en la que tú votaras películas y te recomendaras por afinidad con otros usuarios, lógicamente además, cuanto más usuarios registrados y que votaran películas, funcionara mejor. Yo siempre digo que Film Affinity es una base de datos enorme, una web de votación de películas y series con un sistema de recomendación basado en afinidad y ese es como el término de definición de la Wikipedia, pero si tuviera que hacer un pitch, que he hecho algunos pocos al principio de mi vida, un pitch de 20 segundos que pudiera enganchar, es que tú no lo sabes, pero probablemente en Buenos Aires o en Toronto o en Berlín hay una persona que de cada 100 películas, 98 opina como tú. Y entonces esa afinidad que tienes con él es mucho mayor de la que puedas tener con tu novia, con tu pareja, con tu padre, con tu hermano. Entonces nosotros no te vamos a poner en contacto, vamos a hacer algo mucho mejor, que es cada vez que esta persona bota una película, tú puedas ver qué nota tiene. O sea, recomendarse en función de la afinidad, que es un sistema que incluso ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y todo, yo no encuentro otro sistema mejor para recomendarse algo que entre afinidad entre seres humanos. Este era tu pitch cuando empezaste y seguramente era tu visión y tu idea, pero a la práctica todos vemos la misma valoración en Film Affinity. Sí, bueno, Film Affinity tiene dos niveles, uno, el que no está registrado y otro, una vez que te registras, botas películas, se te abre un nuevo mundo muy grande que mucha gente que está, que durante muchos años no se registraba y de repente lo hizo, se dio cuenta de que se amplía porque ya te recomendamos en función de las almas gemelas que llamamos, que son las, de todo ese millón de usuarios registrados que tenemos ya, pues en las 20 personas que más afinidad tienen contigo a nivel de un algoritmo matemático. ¿Pero de los millones de usuarios que tiene Film Affinity? Uno, de usuarios registrados tenemos, hemos alcanzado hace poco el millón. Millón, pero muchos no estarán registrados, entiendo. ¿Visitas mensuales? No, eso es de registrados, lo que pasa que en 22 años, claro, o sea, hay muchísimos que se registraron. Un millón de registrados. Sí. ¿Cuántos anónimos tenéis más o menos? Nosotros tenemos alrededor de entre, depende de los meses y de las, pero entre 5 y 6 millones de usuarios únicos mensuales en todo el mundo. El 70, 60% en España. ¿Y en Latinoamérica? Sí, pues tendremos otro 28, 30%. ¿Pero no es tan conocida en Latinoamérica como en España? Estamos en ello. Nosotros llevamos solo 3 años con carteleras de cine y de plataformas tropicalizadas, geolocalizadas en cada país, que nos cuesta mucho en tema de contenidos para que los argentinos, los mexicanos, los chilenos, cuando entren en Film Affinity tengan ya su cartela de cine, que además cambian el título de las películas y es un tema bastante complicado. Si has llegado hasta aquí es que este contenido te está proporcionando valor y justamente analizando las métricas del año pasado nos damos cuenta que más del 70% de la gente que nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Por eso os pediría, por favor, que si os está gustando este contenido le deis a la campanilla, al botón de subscribe en YouTube o en Apple Podcast o en Spotify y le deis un like al vídeo. Muchas gracias. Y tenéis calculado 5 millones de visitas únicas y registrados porque hay un millón de registros pero ¿cuántos? Pues de ese millón de registros alrededor de 200.000 entran cada año. ¿Cada año? Cada año. Por eso, porque digo que... ¿Y cada mes? Pues no sé, 70.000 o por ahí. A lo largo del... 80.000 puede ser. Registrados. Registrados. Y de estos registrados hay una proporción que consulta las almas gemelas. Pero será pequeña seguramente, ¿no? A ver, comparado con los 5 millones de visitas únicas, la gente que realmente le ve el valor a la afinidad, la mayor parte de la gente consume contenido. Como yo, yo por ejemplo, yo no... Hay muchísima gente, pero precisamente hay mucha gente que como ya se fía de la nota media de las películas y las series, le es suficiente. Luego hay otra gente que además no tampoco tiene tiempo o que no le gusta el seguir votando todo lo que ve porque no le parece necesario, ¿no? Pero sí que el cine... Yo me hago listas. Claro. Yo estoy registrado, me hago listas de cosas a ver. ¿Tú estás registrado? Yo era un usuario muy intenso hace años. Dejé de serlo. ¿Por qué? Dejé de ir al cine. Hostia. Voy muy poco al cine yo ahora, hace años. Y las plataformas. Las plataformas ya hacen un poco esta labor. Pero son varias. Sí. Pero bueno, eliges una plataforma y en la plataforma ya hay un poco esa labor de recomendarte, de encontrar esas afinidades y estos catálogos que no están bien solucionados porque luego a veces en el Netflix de turno puedes perder media hora en lugar de estar disfrutando de una película. Tú puedes encontrar una película y puedes ver en qué plataforma está, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso tiene tres años o por ahí de un acuerdo con una web alemana con Just Watch. Esto también es game changer. Fue muy útil. Sí. Justo en plena pandemia nos había contactado Just Watch diciendo que era una empresa alemana que funcionaba muy bien, que había hecho supongo que scrapping de todas las plataformas del planeta y vimos ahí que había una buena relación. Yo cuando hablamos me sorprendió mucho que tu modelo de negocio fuera la publicidad y no fuera un acuerdo con streaming, con los de streamers. Porque digo, ostras, yo busco la película en Firma Affinity y me dice está en Netflix, entonces clico y la veo en Netflix, ¿no? Sí. Netflix debería estar interesado en estar ahí. Bueno, Netflix es que, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con Just Watch, que Just Watch luego es verdad que si paga, por ejemplo, todos los consumidores de Apple que ven películas de alquiler, ellos se llevan una comisión y a ti te la dan, ¿no? Igual que nosotros hemos tenido durante muchos años pues venta de DVDs a través de Amazon, pero los ingresos que hace son por afiliación o por comisiones son muy, muy, muy bajos. O sea, el grueso de la facturación es por publicidad. Publicidad. Y, por ejemplo, Netflix ni siquiera a Just Watch le da nada por todos los millones de enlaces de las decenas de webs que tiene de afiliados por llevarle gente. Tu negocio, el negocio de Film Affinity se basa principalmente en publicidad. Sí. Sí. Podríamos ahora, hay modelos alternativos, ¿no? Pues que de alguna competencia sería el modelo freemium, pero nosotros no lo hemos planteado en serio nunca o ahora estamos sintiendo igual pues a lo mejor nuestro contenido es muy bueno de mucho interés para algunas plataformas o para algunas telefonías, etcétera y podríamos ir a lo mejor pues podemos intentar licenciar algo de contenido y obtener otros ingresos, pero el grueso es la publicidad. ¿Cuánto factura Film Affinity? Hemos estado hablando antes de empezar a grabar para entender un poco la foto, pero ¿cuánto factura a día de hoy? Nosotros llevamos varios años con unos ingresos muy estables de alrededor entre 600 y 700.000 euros, lo que es la web netos, hay que darse cuenta de que nosotros la publicidad nos la lleva una agencia de publicidad bastante conocida, líder en España, que es SmartClip y claro, ellos se llevan un porcentaje importante y yo siempre me he querido desentender de todo el tema de publicidad, de patrocinios, centrarme en lo que es solo la web, mi socio solo lo que es a nivel tecnológico y que todo el tema de publicidad nos lo lleva la agencia con una exclusividad en España y entonces claro, la web en realidad factura más porque ese veintitantos, treinta por ciento de ingresos de comisión podría ser por la web, ingresos por la web, pero nosotros el de la agencia dices claro, o sea, nosotros la agencia factura gracias a Firma Affinity y ellos se quedan en la comisión y cuando hablamos de publicidad hablamos del display de estos espacios de publicidad que se muestra un banner y los banners y patrocinios pequeños patrocinios ¿qué patrocinio? bueno, pues algunas secciones que te pone sección patrocinada por, etcétera, pero tampoco eso lo lleva todo nuestra agencia y bueno, yo tampoco hacemos campaña de patrocinar buscando posibles patrocinadores para alguna sección ¿no habéis querido? no, nos lo han ofrecido y nos lo ofrecen todo a través de la agencia de publicidad con la agencia de publicidad tenemos un acuerdo desde hace muchos años en los que ellas tenemos un mínimo garantizado de ingresos que por ejemplo para el año de la pandemia pues nos vino muy bien y lo garantiza la agencia garantizado por la agencia sí, que es un modelo que antes hace muchos años en diferentes agencias de publicidad pues se llevaba porque como que te fichaban ¿no? te fichaban y tenían ellos van en su porfolio oye, tenemos la web en líder en cine que es Film Affinity o en motor o en moda o lo que sea y luego además ellos contratan mucha publicidad porque tienen una red de 60, 70 webs de... y tienen la exclusiva de publicidad en España en España y nosotros y solo de publicidad o sea, si tú ahora quieres montar un negocio de suscripción por ejemplo una base de usuarios premium que tiene acceso a una funcionalidad adicional esto no pasa por la agencia solo en publicidad y en España porque yo fuera de España ahora con la publicidad programática nosotros nos gustaría hacerlo nosotros mismos no habéis explorado modelos de negocio alternativos a la publicidad como eso que digo un modelo de suscripción un modelo de features premium no un modelo de venta de datos el modelo de venta de datos estamos en ello pero bueno queremos hacerlo lentamente porque no lo controlamos mucho y bueno es un tema pues que hay que investigar para ver para hacerlo bien aquí hay un tema o sea ahora con todo el auge de la inteligencia artificial vuestra información es pública se puede acceder desde la web entonces ahora ChatGPT por ejemplo puede acceder a toda vuestra información y cuando alguien le pregunta sobre una película ChatGPT puede responder la información que está en Film Affinity sí, sí claro ¿lo habéis mirado esto? o sea tú puedes preguntarle a ChatGPT y tú puedes darte cuenta si está usando información de Film Affinity no lo hemos mirado si verdaderamente nos ha escrapeado probablemente buscando algún tipo de dato que solo tengamos nosotros pues podríamos descubrirlo ¿cuáles son las top 10 pelis según Film Affinity? a ver qué dice ah bueno eso sí sí, sí bueno eso sí no pensé que era entonces que os tiene entonces lo puede usar de cualquier manera si puede responder eso exacto nosotros ahora estamos con un acuerdo no negociando pero un acuerdo con IBM para sacar intentar sacar en el futuro un asistente virtual de inteligencia artificial pero llevará tiempo porque se le ha pasado un poco el arroz con el mundo del ChatGPT o sea del OpenAI y Generative AI no bueno a ver para nosotros IBM a mí me parece una super empresa es verdad que tienen Watson tienen Watson y es con Watson con quien lo estamos haciendo hemos empezado hace poquito y es porque bueno en IBM hay varias personas entre ellos el responsable de inteligencia artificial es fan de Film Affinity y dijo oye mira nosotros estamos con muchas empresas pero nos gustaría trabajar con vosotros les hemos dado un poco les hemos dado nuestra data para que ellos pues puedan ver qué pueden hacer y a ver si funciona para hacer un asistente virtual que creo que a la gente pues de Film Affinity si funciona y lo sacamos pues le puede interesar una especie de ChatGPT pero solo de Film Affinity incluso del mundo del cine ¿no? tú has encontrado esta misión de decir oye alguien tiene que proveer una base de datos fiable de películas y de reviews de películas sí es curioso porque cuando nosotros creamos Film Affinity a mí me yo solo teníamos una base de datos de 5.000 empezamos con 5.000 ahora tenemos 300.000 fichas ¿no? de películas y series pero cuando empezamos a mí me parecía imposible que nuestra base de datos fuera a ser líder en contenido porque yo quería especializarme en votación y recomendación de películas entre usuarios y que sea una herramienta que luego la gente lo usara de forma continua pero no para consultar información de cine sino yo la información de cine de nuestras fichas iniciales era lo básico el director el reparto el año la nacionalidad la sinosis poco más y ya sí que tenía pues que creía porque estaba rotento meitos y yo desde hace muchos años ya estaba rotento meitos sí rotento meitos sí nació a finales de los 90 y mdb que nació en el 90 sí y se vendió a amazon en el 90 y muchos exacto es que hace muchos años me acuerdo cuando se vendió y mdb a amazon imagínate sí eso hace viejos ¿quién hay en el mundo que haga cuáles son los film affinities del mundo top 5 y mdb y mdb en votación lo que pasa que bueno son más una base de datos que un tema de votación no es un negocio no es más wikipedia y mdb es casi más ficha de actores actrices y personas involucradas en películas y además es editable por eso es más wiki es más editable es menos rating y opinión sí es menos rating lo que pasa que tiene un poder tan grande incluso que además los ratings los puedes incrustar en tus páginas etcétera que lo usan mucho lo usan muchísimas muchísimas plataformas del imdb rating y tal y luego rotentometos y nosotros tenemos nuestro principal yo siempre digo que en la yo tengo dos tipos de competencia la competencia del modelo de negocio que en ese sentido pues puede ser letterbox que es una aplicación donde la gente también puede votar películas que es bastante popular entre los jóvenes y que es el que te puede a ti como robar usuarios que dejen de votar en film affinity y que voten letterbox y ese es tu modelo de negocio y luego el modelo de ingresos o de económico que en España es fotogramas por ejemplo que tenemos buena relación con ellos pero es el que a lo mejor una película que quiere dedicar dos mil euros de publicidad dice yo solo tengo dos mil euros pues en lugar de film affinity lo meto en banners en fotogramas fotogramas era una revista fotograma era una revista ahora es una revista digital ya no es revista en papel o sigue siendo sigue existiendo la revista en papel pero sobre todo un negocio web claro entonces eso lo que pasa de fotogramas para mí no es una competencia en el modelo de negocio porque no puedes votar películas hay muchas webs en español y en inglés donde puedes votar películas pero ninguna es tan fiable ni tan ni esté tan volcada en el usuario y en la experiencia de usuario como es film affinity para votar y recomendarse películas o sea en español no hay nadie después de film affinity no hay nadie que le haga mínima sombra pues desde luego en eso en votación de películas no en contenido de películas bueno si estás en Sacine que es una webedia de un grupo francés que tiene también muchas películas y mucho contenido pero también está mucho más volcada al tema también de como fotogramas de ser una revista digital nosotros nunca hemos querido meternos nos lo han ofrecido decenas de veces de meternos en el mundo de la noticia de la actualidad de se rueda tal te ofrecemos entrevistas con actores con directores no nos interesa pues porque no estamos muy focalizados en lo tenéis muy claro votaciones si además yo creo que además cuando tienes un objetivo que le hemos creo que lo hemos logrado porque somos una web prescriptora si quieres abarcar mucho de no ahora vamos a tener una sección grandísima que vamos a entrevistar a directores todas las semanas y actores que lo hacen otras webs pero y que muchas de ellas lo hacen muy bien pero que pierdes un poco el foco y nosotros queremos seguir centrándonos en lo que es la web de votación y recomendación para los no registrados que las notas medias sean fiables para ver qué puede ver en su casa o ir al cine y para los registrados ofrecerle una cantidad de 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 experiencias con las listas con las críticas queremos sacar ahora que eso lo sacaremos este año la afinidad con los amigos que puede ser muy interesante ¿no? porque podéis si tú estás registrado tú también pues dices oye voy a ver qué afinidad tienes y dices tenemos una afinidad entre tú y yo para ver la afinidad y que sea tenga significancia estadística tenéis que haber hecho muchas valoraciones ¿no? digo yo entre dos personas dices sí bueno la afinidad tengo que valorar muchas películas para ver la afinidad de George yo he votado 161 películas lo he mirado antes ¿ah sí? hace 15 años también en 2007-2008 eso lo hizo mucha gente hay mucha gente que entra que luego deja de votar pero la gente también evoluciona o sea claro yo no sé qué voté con 20 años claro con 20 años ¿qué estaría votando yo? bueno adolescente no ya era post adolescente 2007 bueno sí ahí hay Indiana Jones en la última cruzada ¿qué le pusiste a Indiana Jones? Indiana Jones en la última cruzada un 6 mira ¿no te gustó? Apocalypse Now un 7 La Guerra de las Galaxias Episodio 5 un 8 bueno es igual ¿un 8? sí de 10 entonces claro es difícil ver la afinidad con un momento un momento de la vida ¿no? de una persona es difícil esto sí lo que pasa que bueno es verdad que la gente lo que hace nosotros por ejemplo de cara a las almas gemelas Jordi ya no cuenta como alma gemela para nadie ni siquiera sus cálculos porque como hace tanto que no vota no le interesa porque no le puedes dar ninguna recomendación ni de lo último que ha votado el último año ni de lo próximo que vaya o sea de lo que haya podido votar pero tiene que votar mucho tiene que votar mucho para que puedas encontrar correlación ¿no? bueno lo que pasa es que entre 6 millones de usuarios hay mucha gente que vota que ve muchas películas sí que le gusta mucho engancha muchas veces engancha a mí es curioso porque a lo largo de estos años hemos recibido mucha gente que dice estoy en el cine viendo la película y estoy pensando todo el rato que nota le voy a dar y eso además resulta incluso un poco molesto y luego ya no se fije ni en la película echando tanto en la nota claro ok gente te dice es que necesitas poner los puntos medios porque esto no es un 7 un 8 es un 7 y medio entonces cosas así y entonces el tema de las almas gemelas está bastante actualizado para que las almas gemelas que son la gente que tiene afinidad contigo te pueda recomendar cosas de los últimos meses que están cartelera que están plataformas y verdaderamente y es muy útil vale a ver vamos a intentar entender cómo se gestiona firma affinity qué pasa en el día a día de film affinity quién mete las películas por ejemplo de dónde salen las películas sí yo tengo un grupo somos cuatro personas de programación técnicos y luego seis cinco personas del equipo están solo dedicados entre ellos yo también solo dedicados al tema del contenido también hay el mexicano este por ejemplo que hablaba antes de que está en latinoamérica y estamos suscritos absolutamente a todos los newsletters todas las distribuidoras todas las productoras tanto de España como las más importantes de pues de Estados Unidos de otros países de latinoamérica y luego constantemente revisando pues los los prácticamente los twitters donde aparecen todas las informaciones nuevas las notas de prensa que te mandan viendo las o sea no hay una fuente estructurada no a ver normalmente estáis leyendo el mundo y lo picáis a mano por eso hay tanta por eso hay tanta gente eso con respecto a lo que viene siete personas has dicho a lo que viene más o menos cinco o seis personas y luego hay colaboradores nosotros la web está a nivel interno no con permisos en los que un usuario pues desde hace muchos años dice oye a mí me encanta el cine checo os falta mucho cine checo entonces teníamos un sistema en el que dice bueno cuando ves que es una persona fiable que te manda varias fichas que lo compruebas con IMDB con Wikipedia y dice oye este chico esta chica lo manda todo muy bien está muy bien le abres un permiso para que él pueda meter película o sea que a nivel interno sí que es con poco Wikipedia para que nos pueda ayudar y ha habido gente que nos ha metido cosas que nosotros en principio sobre todo de filmografías pues asiáticas africanas latinoamericanas que nosotros nos hubiera costado muchísimo ¿cuántos colaboradores tenéis como este? pues con permisos para meter películas ahora mismo hay unas 80-90 personas 90 personas con permisos para meter películas desde hace muchos años y alguno pues te mete hoy 5 o 10 películas o en un mes mete 2 pero y lo hacen por amor al arte sí son todo igual que gente que os ayuda a validar las críticas sistema de críticas es muy conocido y es muy riguroso porque no dejamos pasar que haya spoilers que haya insultos que alguien que esté bien escrita entonces todas las críticas pasan por un filtro de moderación ¿cuánta gente modera críticas? pues ahí hay unas doscientas y pico personas lo que pasa es que es voluntario es una comunidad es una comunidad muy curada por vosotros me encanta Film Affinity ¿cómo puedo ayudar? digo pues mira si una vez que comprobamos que ha escrito críticas o que tiene un nivel por ejemplo de ortografía viene que nos puedes ayudar a leer las críticas para detectar pues eso faltas gramaticales porque a veces corregimos solo una crítica que está bien pero que tiene faltas de ortografía y que le decimos al usuario que las corrija y esas personas desde un principio corrige tu crítica que tiene falta no corrige le decimos que todavía no puede ser pública hasta que no esté bien escrita en Film Affinity hay falta de ortografía algunas pero me refiero las críticas están muy bien escritas porque a la gente le decimos oye tienes falta de ortografía corrígela si quieres que se publique y la gente lo entiende perfectamente ¿cuántas críticas se escriben al mes? pues al mes no lo sé o al día o al año el fin de semana pues alrededor entrarán 250-300 claro de toda la historia del cine críticas de películas y series ahora mismo creo que hay 850.000 críticas y además son pues como bien sabéis son muy largas de 300.000 pelis de 300.000 fichas de 3 críticas por película que significa que algunas tendrán cero sí bueno Joker tiene mil y pico críticas ¿no? hay algunas que tienen cero y es frustrante cuando llegas ahí Film Affinity y no tiene ninguna crítica claro sí pero ¿cómo puede ser? si ha salido en Netflix me ha pasado alguna vez bueno claro todavía no tiene ninguna crítica sí puede ser claro no a veces las ha recibido pero por ejemplo en Letterboxd tú puedes mandar un comentario de una frase pero nosotros tiene que tener una cierta estructura porque si no se convertiría en foro de comentarios ¿no? y nosotros queremos que sean críticas pues más o menos bien pensadas estructuradas que la gente diga oye tú ya has dicho le has puesto un 10 no hace falta que digas me encantó muy buena película ¿no? porque le explicamos le devolvemos la crítica al usuario siempre para que sea pública o sea porque él la tiene en su perfil para decir oye si quieres que sea pública tienes que explicarnos un poco por qué te gusta ¿no? vale de ya sabemos que no te ha gustado nada ¿no? le has dado un 1 horrible ¿y cuántas valoraciones tiene que tener para mostrar una puntuación? ¿una película? ¿nota media? sí ¿hay un mínimo? sí mínimo 20 y tantas eso para la nota media necesitaba un mínimo 20 y tantas y además tiene que tener pues estos algoritmos que decía antes para que sea rigurosa la nota media no puede ser de las mismas IPs tiene que ser de usuarios veteranos entonces tiene diferentes modos de saber que son gente diferente la que ha votado esa película para que la nota media tenga sentido ¿no? ¿añadisteis en los filtros el mínimo de valoraciones para poder ver la película? bueno eso existía ya desde el principio por el cabo ah pues no lo había visto yo ¿sí? sí no me refiero que hace ya cuando empezamos si uno metía le votaba una película recién metida con un 10 no podía tener un 10 de nota media con un voto o sea siempre tenía un mínimo en los filtros tú puedes filtrar que tenga un mínimo de valoraciones ¿no? cuando buscas en el top film affinity sí ah perdón sí eso sí ahí en los filtros sí ahí empiezas con 20 50 100 o 500 porque la gente dice oye yo quiero solo pues cine muy conocido que se ha votado mucha gente es mucho más fácil conseguir un 9 con 20 votaciones que con 20 mil eso pasa a veces encuentras un 9 ahí o sea las pelis con los años eso pasa por ejemplo en los IMDB o en los Rotten Tomatoes también ¿no? que las pelis más 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 vistas es imposible que se queden arriba claro y en Rotten Tomatoes pues tienen la doble valoración tienen la valoración de todo el mundo que te la pasas un poco por el forro y luego ellos tienen la que está muy editorializada vosotros lo que habéis hecho es tener una sola valoración que está protegida exactamente que no dejes no dejas que el mundo te la claro y hay muchos usuarios que dicen es que debéis tener un algoritmo que compensara un poco el número de votos y bueno nosotros pensábamos que el usuario es suficientemente inteligente como para saber que si hay dos películas con un 8 con 2 una tiene 100.000 votos y la otra 1.000 pues sabe sabe lo que significa cada uno ¿no? ¿qué significa? si ves una película coreana rarísima con 50 votos pero tiene un 9 y otra tiene 100.000 votos y tiene un 8 o lo que sea o sea realmente ¿eso significa que va a ser mejor película? ¿el hecho de que le guste a tanta gente? ¿o es que va a ser una película un blockbuster de esto? pues no lo sé lo que sí que es verdad es que normalmente las películas que tienen pocos las películas poco conocidas que tienen buena nota incluso ahora por ejemplo cuando sale una nueva película y enseguida se pone con una nota alta aunque lleve solo 20-30 votos ¿no? en el fondo con el paso del tiempo y cuando votan miles puede bajar algunas décimas pero ya las primeras indicaciones te dicen que esa película si es nota alta por ahí andará y si es nota baja seguramente por ahí andará es difícil que haya un cambio brusco en la nota media porque nosotros lo hemos observado muy pocas veces y porque el core de nuestros usuarios es muy cinéfilo y suele andar por ahí entonces pues se puede dar casos pues sí pero no lo sé ¿tiene más peso el voto de un usuario que de otro? no no el mismo o sea usáis la madurez o la seniority no sé cómo se dice de los usuarios para evitar el fraude pero no le dais más peso a una que el otro no para nada además eso sería un poco además problemático un poco democrático sí pero bueno es que a veces bueno es que es una editorial claro es que tú estás en el negocio editorial igual te lleva a ver películas del montón claro la película que le gusta a todo el mundo va a ser una película buena Barbie no pero bueno en el fondo supongo que la nota la nota media es un poco así reflejo de la de la sociedad nosotros tenemos nuestro por ejemplo nuestro top 100 comparado con el de IMDB evidentemente es mucho menos norteamericano y mucho menos actualizado pero quizás es porque en IMDB pues han visto poco cine de Chaplin o de Billy Wilder o de Hitchcock o de John Ford que son maestros del cine que aquí pues en España pues hemos visto más gente y hemos votado no lo sé exactamente ¿tú qué películas ves Pablo? ¿y cuántas? bueno yo tengo dos hijos y uno de ellos además bueno dos pequeños de seis y dos o sea que ahora veo poco cine ¿no? mucho infantil y Patrulla Canina loquísimo Teletubbies bueno Teletubbies ya ha pasado la Patrulla Canina la Patrulla Canina el Bluey que eso sí que es un exitazo que además tiene un ocho o ocho y pico el Bluey porque la verdad es que es divertidísimo y el cine pues voy muy poco la última por cierto la última que he visto es Dune 2 no sé si la habéis visto no hagas spoiler yo acabo de ver Dune 1 la volví a ver para prepararme para ir al cine a ver la 2 pues deslumbrante me ha parecido de lo mejor que he visto en muchos años estaba en el cine como cuando vi Star Wars o sea hace 30 años es impresionante me ha parecido algo ¿tú eres fan de la ciencia ficción? sí me gusta ¿algún género? bueno me gusta era fan de Star Wars de niño un loco lo que vas a creer con el año él es streaky tú estás conmigo en Star Wars sí 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 me gustaba mucho una de mis tres películas favoritas siempre ha sido Alien por ejemplo que la vi en el cine y me quedé fascinado me preguntan ¿por qué a veces tantas series tienen tan buena nota comparada con las películas? y es porque seguramente pues al final te encariñas con los personajes te hace seguir durante más tiempo y entonces te hace como que esa serie pues la tengas más cariño y la votes mejor que en una película de dos horas es el mismo fenómeno que el podcast a base de horas se genera una relación que no tienes con otros medios ¿qué rol tienen las series en Film Affinity? pues las series al principio no estaban o sea os rechazasteis un poco las series os negasteis a dejar entrar las series bueno es que en el año existían ya muchísimas series pero ni siquiera la gente lo pedía cuando creamos Film Affinity en el 2002 muy pocas muy poca gente pedía el fenómeno serie que empieza con con Lost y luego el auge de Netflix ¿no? un poco bueno a finales de los 90 y hay series impresionantes ¿no? o sea Friends de finales de los 90 o sea de los mediados de los 90 hasta el 95 2004 o sea lo que pasa que sí Lost es un es un punto yo creo que es un punto de inflexión superproducidas sí y luego House of Cards en Netflix que es la primera que también es una exposición ¿eso qué año fue? 2012 12, 13, 14 sí puede ser y nosotros metimos series pues yo creo que en el 2005 llevábamos tres años con la UE 2005 2005, 2006 a principio además sí eran los primeros días del fenómeno además claro al principio metimos series y solo metimos 300 o 400 pero vimos que la gente la votaba exactamente igual que las películas ¿no? ¿y ahora qué peso tienen las series? pues mucho porque la gente ¿más que las películas? claro sobre todo porque es que si tú te vas a ver una película una serie de 20 horas 20 capítulos una hora entonces el tema de que te la recomienden y no perder el tiempo es más importante incluso claro que en una película ¿no? porque se invierte mucho tiempo en una serie sí hay que pensarlo muy bien claro y al mismo tiempo es eso una serie que te recomienden que guste mucho porque tiene una buena valoración o que te la recomiende alguien una alma gemela un amigo se pueden recomendar tenemos también la puntuación de los amigos en la sección de amigos en Film Affinity pues te da muchas horas de placer de poder decir oye qué buena yo he recomendado siempre siempre que puedo una serie que igual habéis visto como Tequis Halt and Catch Fire es maravilloso a mí me parece maravillosa yo no he visto pero si está ahí en el rango estaba en Filmin ahora no sé si sigue todavía pero de hecho le robé el Filmin a mi padre para poder ver esta serie es que es una historia además que dices bueno sin actores conocidos además no estaba ni siquiera en California estaba ambientada en Texas de cómo nacieron los ordenadores pero es semi real semi ficción que a mí me confundía mucho porque yo sabía alguna de las historias reales y decía pero no eres así esto y entonces vas encontrando los paralelismos pero está muy bien hecha está muy bien hecha yo la vi hace poquito hace un año o dos entonces las seis personas por acabar de cerrar el capítulo de vuestra actividad y cómo funciona Film Affinity tenéis seis personas haciendo contenido buscando películas todo el rato y añadiendo películas tenéis cuatro programadores los cuatro programadores cómo organizan sus prioridades lo que sacan lo que sí tenemos muchas ideas sobre todo primero para internacionalizar Film Affinity que cada vez nos conozca más gente de más países no estamos en Europa solo estamos en español en inglés pero queremos estar en otros idiomas en otros países y que el sistema de la recomendación por afinidad seguimos con eso que sea cada vez más útil porque cuantos más usuarios registrados todavía es más útil te encontrarás con personas más afines a ti luego nos gustaría que es lo que estamos consiguiendo poco a poco que esa esa fama de web prescriptora y rigurosa que tenemos ya en España sin duda ir ampliándola en Latinoamérica y poco a poco y si se puede en inglés y en otros idiomas para que al final pues la nota media de Film Affinity sea una web que no solo en España digas es que tiene un 8,2 es buena serie o buena película voy a verla sino que cada vez pues eso lo piense también un chileno lo tenga en mente siempre un canadiense claro eso y luego secciones pues tenemos varias secciones pensadas lo que hablaba de la afinidad con los amigos hemos escrito un libro hace unos años es un poco red social claro sí ampliar un poco el tema de la red social y luego pues el tema de la afinidad con los amigos el tema de la afinidad con críticos de cine que también lo queremos hacer y estamos desarrollándolo para decir bueno ya no solo a todos los usuarios sino los críticos de cine que tenemos varios miles ¿para cuándo mobile? aplicación móvil esa es la eterna pregunta esa es la eterna pregunta sí nosotros nos lo han pedido desde el año 2006 ya antes del iPhone antes del iPhone casi y tuvimos un pequeño amago para hacerlo pero no nos convenció hicimos la aplicación iOS primero y a mi socio no le gustó y dijo bueno pues por ahora vamos con una web mobile y luego yo creo que ahora hoy en día ya no tiene mucho sentido nuestra web mobile funciona maravillosamente bien la gente nos pide simplemente por estar en la App Store o en la Play Store ¿no? pero la gente ¿qué más le da? sí bueno le da igual lo que quiere es la app descargatela la tienes en el escritorio la gente lo que quiere es una experiencia nativa ¿no? poder hacer ratings más fácilmente ¿no? más nativo sí pero hoy en día ya con nuestra web mobile yo creo que prácticamente no la distinguirías creo que funciona estupendamente bien y no descartamos a lo mejor pero si hiciéramos una web app una app perdón probablemente sería un launcher de la web app probablemente o sea que porque funciona muy bien es muy fiable y luego a nivel hoy en día ya desde luego a comienzos de los años 10, 11, 12 sí que era estéticamente era mejor ¿no? pero hoy en día y el tráfico os viene principalmente de SEO no hacéis ninguna inversión en publicidad cero nunca habéis hecho una inversión en publicidad nunca para adquirir usuarios o clientes o clientes no pues lo lleva la agencia de publicidad sí a ver somos una web en la que conseguir un nuevo usuario nos da muy poca rentabilidad con lo cual pagar por conseguir uno no es lo mismo que interesado en comprar una casa o en comprar algún producto ¿no? ya teniendo millones y millones facturamos poco pues es que conseguir muchísimos más es muy difícil y sin pagar es imposible y confiamos lo que hablaba siempre confiamos que el que ser una web fiable y rigurosa haga ese boca a boca en el sentido de que al final vuelvo a Film Affinity a ver hay tanta oferta yo en día en plataformas en películas se estrenan todas viernes en el cine 10, 9, 12 nuevas y al final tienes que filtrar de alguna manera y que el mejor filtro sea Film Affinity y que sea simplemente porque dicen oye pues la web es buena y me fío de ellos ¿no? Yo siempre digo un poco nuestro modelo y mi modelo ideal es un poco a nivel de prescriptor es la guía Michelin ¿no? no tiene que ver nada con mi mundo o con nuestro mundo pero son no sé cuántos X unos cientos de personas que analizan analizan la calidad de los restaurantes de todo el mundo y sus decisiones nos influyen bueno yo no es que sea muy consumidor de restaurantes con estrella Michelin pero a un restaurante que te da una estrella Michelin o dos o tres vamos te cambia la vida ¿no? y es porque son muy fiables la guía Michelin es como una forma es un método de adquisición de usuarios para una compañía de neumáticos que genera un canal de inbound invierte mucho en un canal de inbound que es una guía de restaurantes la gente que se pasa al día en la carretera pues su problema es como encuentro de restaurantes ni siquiera ni siquiera empezó como de restaurantes empezó con otros sectores para los para los camioneros etcétera estamos hablando del inbound de principios del siglo XX es un poco un accidente no no pero es inbound es inbound sí sí pero que se ha convertido en el fenómeno que es yo creo que es más un accidente es una ejecución a ver una muy buena ejecución y he dicho que es del mundo pero pero sigue no está todo el mundo todavía o sea creo que Canadá se incluyó los restaurantes de Canadá el año 22 o por ahí o sea están poco a poco también lo que es difícil es con un modelo puramente de revista generar un negocio muy grande es muy difícil un New York Times un negocio de media puro claro bueno New York Times básicamente es suscripción ahora o sea su negocio es usuarios que pagan mensualmente ya no es ni publicidad es el periódico con más suscriptores del mundo y factura 100 millones de euros si no recuerdo mal no con publicidad no con publicidad sino con suscripción porque el otro también estaba muy difícil como negocio hay otro negocio muy grande porque has hablado mucho de 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 las estas reviews tan editorializadas no sé cómo las llamas todas las reviews pero las las opiniones de las películas y de las series hay negocios grandes que se han creado ahora mismo de creadores de contenidos que evalúan productos o sea hay un mundo paralelo donde Film Affinity es un canal de YouTube o es una cuenta de TikTok o de Instagram donde te da la nota y te resume las reviews más más fiables de una película o de una serie esto habéis experimentado en generar este tipo de contenido fuera de nuestra página web canal de YouTube canal de Instagram canal de TikTok sería mucho más personalista una review sería personalista sería de una persona de un creador de contenido puedes resumir puedes resumir las reviews de la plataforma puedes digitalizarlo no tiene que ser una persona puede ser un avatar sí no nosotros a veces nuestra relación un poco con las redes sociales además ha sido muy convulsa porque pues teníamos un canal de YouTube que nos bloquearon por derechos de copia pues sí solo poníamos trailers evidentemente nosotros no mostramos películas pero el año pasado nos lo bloquearon teniendo miles y miles de trailers luego la cuenta de Facebook nos la hackearon hace hace unos años y no hemos conseguido recuperar por Facebook el propio de Film Affinity o algo oye desde aquí pedimos que si alguien de Facebook como Javier Oliván que es el número dos en Facebook español nos escucha que os eche un cable de recuperar la cuenta ¿no? sí no tengo yo incluso contactos ahí en Facebook amigas y tal pero pero no sé no es una mala suerte con las redes sociales no mala suerte igual una gestión la llevamos siempre nuestro equipo de contenidos las personas estas que hablamos yo he llevado durante muchos años en Instagram yo solo y a lo mejor no hemos sabido hacerlo de otra manera de otros el Instagram de nosotros tenemos 150.000 usuarios por ejemplo y Fotogramas está con un millón y pico ya ¿no? pero claro ellos yo siempre he querido que nuestras redes sociales reflejen nuestro valor añadido nuestro valor añadido son las películas las notas medias y las críticas ¿no? entonces podríamos poner muchas noticias de actualidad y volveríamos a lo mismo a dar la misma información que tienen otras webs pues con entrevistas a famosos o con alfombras rojas eso te lo compro pero también podríais seguir siendo 100% en vuestra misión que es compartir notas y reviews de películas y series pero hacerlo en un formato diferente contenido YouTube TikTok Instagram por ejemplo sí eso sí que es verdad sí a veces lo analizamos lo que pasa que bueno para eso yo tendría probablemente necesitaría ayuda externa es un cambio importante claro no es lo mismo que hacer una página web sí ¿qué conseguirían con eso? bueno pues que hay muchos negocios que facturan mucho y consiguen recursos para quizá desarrollar su misión haciendo esto hoy en día o sea incrementar el negocio porque yo estoy pensando en incrementar el negocio la base de audiencia bueno también la abres también la abres a mucha gente puede ser que un público más joven claro que no buscan Google es que hay gente que no buscan Google yo flipo hay gente joven que va a buscar un restaurante y lo busca en TikTok sí sí busca por zonas en TikTok sabes ya no no utiliza Google para nada sí entonces que si no utilizas Google difícilmente vas a llegar a Film Affinity exacto si eres un usuario nuevo es verdad sí no nosotros es verdad que tenemos esa carencia ¿no? lo hablamos a veces con la agencia de publicidad que para conseguir gente joven y a propia Film Affinity nos gustaría pero con el equipo que estamos ahora pues a nosotros nos costaría un poco desarrollarlo porque es meterse en otro terreno que no conocemos y de hacerlo siempre debería hacerlo solo para hacerlo bien porque si no nosotros ni empezaríamos ¿cuál es la la retención que tenéis de estas 10 personas cuánto tiempo llevan en Film Affinity trabajando? pues bastantes años los programadores pues desde que estaban en la carrera ¿20 años? no empezaron nosotros empezamos los primeros años estaba solo mi socio a nivel técnico y empezamos en la Universidad Politécnica de Madrid y cogimos un llevamos un acuerdo porque conocimos varios doctores de allí que estaban especializados en algoritmos de recomendación nos conocimos y entonces dijeron oye pues os podemos ayudar los algoritmos ahora de recomendación de están los hemos hecho en colaboración con ellos y nos pusieron estudiantes de último curso de ingeniería que son programadores y que llevan con nosotros pues 8, 9, 10 12 años ¿no? ¿quién no son estudiantes? no, ya no ya no y hace el año pasado cogimos a uno que supiera la inteligencia artificial que hemos metido por si creemos que la inteligencia artificial pues bueno ha venido no para quedarse sino para cambiar todo esto ¿no? vamos a la historia un poco de Film Affinity me sorprendió mucho cuando me contaste que Film Affinity nace en un formato Excel es un Excel la primera versión de Film Affinity sí bueno antes de internet sí antes de internet yo he sido muy cinéfilo Film Affinity es anterior a internet yo he sido muy cinéfilo siempre y en ya durante los años 90 cada película que yo veía sin tener internet en casa pues yo la valoraba primero las votaba yo solo ¿estamos hablando de videoclub o de tele? sí sí de videoclub y de tele todo lo que veía yo he visto esta película incluso lo que no veía la ponía ya en una base de datos que tenía al principio de unos pocos miles de películas yo la valoraba luego el cinemanía el fotogramas la guía del ocio que tenían estrellitas pues iba poniendo las valoraciones de cada crítico y yo ponía en columnas en columnas de Excel entonces yo ponía mi nota y ponía en rojo las que discrepaba y en verde con los críticos con los que yo estaba de acuerdo tú estabas haciendo tu afinidad mi afinidad con los diferentes críticos eso antes de tener internet claro ya en el año 96 o 97 pues ¿cuántas pelis metiste en ese Excel? pues a mi socio cuando le ofrecí a hacer Film Affinity teníamos menos de 5.000 que a mi me parecían muchísimas pero tú a mano yo a mano en un Excel en un Excel metiste 5.000 películas 5.000 películas de las cuales viste un porcentaje importante había visto muchas y muchas que bueno no podía ver todas pero quizás habías visto 1.000 claro sobre todo porque yo ya ponía todo lo que se estrenaba cada mes ¿no? pues fusilaba lo que es el cinemanía el fotogramas de turno las imágenes todo se te pilló el diógenes de guardar estos datos de fichas de películas y reviews y tal si si no no y sigue sigue es fantástico que nos da muchísimo valor claro esta obsesión tuya hace 30 años casi lo que sí que es cierto es que que el hecho a ver eso era era factible que algún día se volcara online tal como sucedió la importancia de internet pero el hecho de esto con gente desconocida de cualquier parte del mundo sería un exitazo eso se me ocurrió me acuerdo perfectamente estando en Colonia en Alemania y en un minuto ¿qué hacías en Colonia? se casaba mi hermana vale mi hermana mi madre mi madre era alemana entonces tenemos mucha mucha influencia alemana y mi hermana se ha casado se casó con un alemán el apellido Kurt no es de Valladolid sí y entonces pues y estando ese día de la boda de mi hermana y yo estaba con mi hermano en el hotel y dije a mi hermano que luego lo haremos y si hay más frikis como yo que quieren apuntarse las notas yo estaba pensando que me voy a casar yo estaba en la habitación con mi hermano y le dije oye pues se me ha ocurrido esto eso sería buena idea es mi hermano que luego probablemente hablaremos de él porque es el el que sabe de cine de la familia que ni siquiera soy yo el que más sabe de cine mi hermano es profesor de historia del cine en la Carlos III y entonces pues pero tú escribes un libro un libro sobre la historia no ese libro se lo encargué yo a él ah vale porque al ser profesor de historia luego lo hemos hecho el libro vale y entonces pues dije o sea en el año 2000 eso fue si en el año has dicho creo en el 2000 ahí decides hacer una web que es tu Excel para todo el mundo donde más gente puede hacer su propia colección de películas yo primero la busco porque yo pensé esto se le habrá ocurrido a alguien y MDB pero en inglés no y MDB y MDB podías votar películas y ni siquiera es éxito ya tenían lo de votar películas probablemente sí pero no yo creo que buscaba una web de votación y recomendación votación y recomendación y no encuentras nada yo no encuentro nada y cuando no encuentro nada yo digo pues lo voy a intentar hacer yo pero yo ya tenía decidido que yo quería ir trabajar en el mundo de internet tú ahí tenías un trabajo sí yo tenía un trabajo yo había hecho económicas y llevaba muchos años trabajando en una web en una empresa de periódicos gratuitos financiados por publicidad en la que además me encargaba de las críticas de cine eso tiene mucha correlación estos periódicos que regalaban por la calle o en los buzones en los buzones y que el modelo de negocio era la publicidad sí o sea contenido gratuito negocio publicidad ahí aprendiste el modelo de negocio bueno sí se parece bastante yo además me encargaba de la sección por amor al arte de la sección de críticas de cine que a todos los periódicos gratuitos que teníamos veintitantos por toda España la sección de cine la escribía yo que escribía muchas críticas de cine porque en la firma Affinity hay unas setecientas y pico críticas mías que yo hace ya muchos años que como no voy al cine y no estoy actualizado pues se dejé de escribir ¿el cine te viene de tu hermano? no, el cine me viene de mi familia mi padre es muy cinéfilo todos sus hermanos son muy cinéfilos y en mi casa hemos visto toda la vida muchas películas y nos ha encantado mi hermano es menor que yo tiene tres años menos pero él es el que estudió historia del arte y se dedicó también esta hora como digo de profesor de historia del cine entonces tú trabajando en un periódico gratuito conoces internet tienes esta idea que vas acumulando de base de datos infinita de cine y dices voy a aprender internet yo quería trabajar en internet de hecho mandé currículus pero la gente es curioso porque mandé currículus pues imagínate en el año 98 y decía bueno es que no tienes experiencia de nada digo bueno ni yo ni nadie pero en internet nadie pero pedían con experiencia entonces al final yo decido digo bueno pues voy a aprender porque me compré unos cuantos libros de HTML y digo esto es un poco complicado y es mejor aprender decido que lo mejor es aprenderlo en inglés mi idea inicial además en principio era incluso hacerlo en Londres pero solo había masters para grandes ejecutivos aplica internet a tu modelo de negocio descubre como y a mí me interesaba aprender a no ya programar que a mí igual pues me pilló muy mayor para empezar a programar pero sí leeré un poco el código de las webs 29, 30 años ¿no tendrías? no, sí no muy mayor pero sabía que a lo mejor no se me va a dar demasiado bien y prefería que yo dedicarme a lo que me gusta que es el contenido es cine el cine es la serie y el contenido y entonces pues el me voy a porque era un me voy a Canadá a British Columbia además al lado del Pacífico porque allí es el único sitio lejísimo muy lejos porque el único sitio donde aglutinaba todo lo que yo quería que era HTML Dreamweaver de aquella época aprender un poco de PHP todo en inglés claro MySQL y cine porque en British Columbia hacen muchas películas de ahí sí es verdad pero pero eso es casualidad no, eso es casualidad eso no tiene nada que ver y entonces me voy allí un año donde además aprende un poco de un poco de marketing online de cómo promocionar además bueno yo me acuerdo llegar allí el año 2000 y lo primero enseñar la primera clase enseñarnos Google que mucha gente no la conocía o sea porque Google había nacido unos años antes y diciendo bueno es que este sistema de valorar antes siempre era la alta vista y el Yahoo y todo eran categorías y Pablo tú tenías ahorros en aquel momento o sea cómo decides me voy dejo todo y me voy a Canadá abrís Colombia aprender internet inglés tenía muy pocos ahorros pero bueno pedí un préstamo me dejó un poco me dejaron mis padres un poco de dinero pedí un préstamo al banco que al banco sí que al banco se lo devolví a mi padre le dije yo te lo voy a devolver que no sé si se lo devolví todo pero yo sabía que si querías hacerlo bien aprender lo mejor es hacerlo en inglés porque es el idioma en el que se mueve todo este mundo te merecía la pena este viaje de un año a Canadá sí sí totalmente además es que bueno mucha gente no era para no era un máster no eran licenciados ni nada allí había gente de muchos países pero no ni siquiera muchos no habían ido a la universidad y descubres la cultura esta no muchos eran la mayoría eran canadienses o sea de Estados Unidos poco pero la cultura esta norteamericana de que estaban allí nosotros teníamos clases solo hasta las 3 de la tarde porque además en Canadá a las 4 ya era de noche pero allí nos quedamos todos hasta las 8 haciendo cosas desarrollando investigando mucha gente ya intentando hacer sus propios negocios intentando casi todos con el B2C porque en aquella época lo que queríamos todo el mundo era hacer webs para millones de personas y bueno yo tenía mi proyecto final de aquel máster era un pequeño buscador de mis 5.000 películas que como yo las tenía en un Ercel las volqué y con un buscador de MySQL pues podía buscar y ya era suficiente para decir bueno yo ya puedo leer el código y así puedo estar puedo más o menos pues trastear un poco ¿no? O sea el buscador de Film Affinity es tu proyecto del máster bueno no ese no empezó porque yo era una prueba de concepto claro luego ya al volver vuelvo en el año 2001 en pleno verano plena crisis de internet también hay que decirlo plena crisis sí sí total todos estos modelos de negocio resulta que no existían que no eran verdaderos vuelvo ya vuelvo estoy en Madrid me acuerdo que voy a una charla de Nacho González Barros ¿no? que habéis entrevistado pionero en internet en España fundador de Infojobs yo tenía 30 31 años pero Nacho me pareció era un chavalín tendría nada sigue pareciendo un chavalín es verdad no es tan joven como 40 y fui allí no sé si al poco tiempo además debió de vender Infojobs ya y entonces bueno me presenté y digo pues yo quiero hacer un proyecto no sé qué y me puse en contacto con el grupo Intercom presenté mi proyecto de una web de recomendación de películas en base a la afinidad sin tener el nombre ni nada a varios business angels simplemente allí en Madrid y tal lo que pasa que se cana las torres gemelas y en el 11 de septiembre y se para todo el grupo Intercom estaba interesado un poco vine a Barcelona varias veces a presentar el proyecto conocí a Antonio y a Nacho y pero claro al final con la caída de las torres gemelas decido empezar yo porque digo no va en contra financiación y en un grupo de Google que existía en aquella época pongo en un chat de oye busco socio que sepa PHP y MySQL y a parecer que es mi socio actual nos reunimos le cuento mi idea me pareció un tío muy brillante y y le dije bueno ¿y él qué hacía en aquel momento? ¿estaba trabajando? él estaba trabajando sí era un autodidacta había hecho además en aquella época que creo que todavía anda por ahí un programa de FTP buenísimo que se llama Nico FTP que para descargar los archivos un cliente de FTP sí y y bueno era un autodidacta que sabía PHP y MySQL y trabajaba de programador y bueno le dije yo no tengo nada que perder digo le hablamos le dije tenemos el tiempo solo perdíais el tiempo claro no pusisteis pasta en nuestra casa nada cero pusisteis horas nosotros no no buscamos una financiación porque empezamos con un servidor eso lo que compartido teníamos nuestras 5.000 películas y la abrimos en mayo del 2002 estuvimos pues eso empezamos en octubre después no hasta el 2006 nada porque no no pagaba nadie nada en aquella época por internet como no hacía falta facturar no hacía falta empresa cuatro gastos cuatro años ¿estuvisteis cuatro años ahí sin empresa? mi socio seguía trabajando también de programador en en otras en una empresa que sí que facturaba ¿eh? ¿y tú tenías trabajo? yo pues daba clases por ejemplo pues eso de Dreamweaver un poco de Photoshop en Academia ¿estabas tú? sí yo daba y a tiempo parcial a tiempo parcial a mí me interesaba dedicar al máximo tiempo posible a este proyecto y luego lo único pues tener un trabajo para para subsistir ¿no? de que que me ocupara pocas horas y bueno fuera lo suficientemente rentable como para poderlo dedicar el resto del día que no hacía más que pues volcar meter más películas y hacer la base de datos cada vez más grande y curioso porque yo no sé qué año fue pero yo también di clases de Dreamweaver ah sí también tengo un pasado de clases de Dreamweaver con no sé 17 años o así creo antes de entrar a una universidad gente del paro gente que estaba en paro en curso subvencionado así que me suena y hacía clases de Dreamweaver tú claro pero bueno vale y entonces con esto vivías y con esto devolvías el crédito al banco tu padre ya no sé pero al banco bueno pues sí poco a poco entonces estábamos allí y lo que pasa es que la publicidad no daba nada nada de nada estuvimos varios años fue una travesía del desierto lo que pasa que sí que de vez en cuando ¿no? pues recibíamos mensajes e-mails de me encanta vuestra web mucho amor estoy enganchado esto funciona entonces bueno esto motiva claro porque además yo sabía que el sistema digo no es nuestra idea es las puras matemáticas el algoritmo por recomendación entre personas con similar afines tiene que servir ¿no? y hay tantas películas que esto tiene que funcionar pero no con la idea de hacer una web tan grande de cine como la que es ahora que además es no bueno es que ya había webs nosotros empezamos con 5 o 6 mil películas y había webs con decenas no sé si cientos de miles pero decenas de miles que a mí me parecen inalcanzables la propia Yahoo tenía una sección de cine con cientos de miles de películas hoy en día no sé la sección de Yahoo de cine cuántas visitas tendrá pero muy pocas y de hecho ahora si alguien quisiera montar una página de cine solo con información pues paradójicamente el principal o sea sería imposible hacer algo porque existen webs como Film Affinity que le impide tener muchas visitas porque es muy difícil si no le das un valor añadido pero como mi valor añadido siempre era la nota media que sea rigurosa que a la gente le guste y que sea por recomendación por afinidad pues eso ha sido un proyecto muy largo ¿y vosotros tenéis algún pacto algún contrato un pacto de socios con tu socio antes de constituir? no ¿un acuerdo oral de decir esto lo hacemos entre los dos? sí a ver nosotros empezamos nos lo hacen muchas preguntas ¿no? en los jueves en las tertulias del pacto de socios nosotros tuvimos la ventaja de que durante tantos tiempos estuvimos nosotros trabajando mano a mano ¿no? desde octubre del 2001 hasta que los lanzamos en mayo de 2002 que eran tantas horas que al final te conoces y cuando te conoces ya te das cuenta de que yo me di cuenta de que era un tío muy listo que la tecnología en la web o sea en una página como Film Affinity es fundamental y luego a la hora de determinar el pacto de socios ¿no? porque al principio igual yo podía pensar pues que yo merecía más del 50 porque vamos a medias soy 50-50 50-50 y seguimos hasta hoy y no hemos metido nunca inversores ni rondas ni nada pero a la hora de valorar él decía bueno yo quiero que el proyecto sentirlo como mío ¿no? y a mí al principio me podría perrecer hombre la idea pues de la de la de la Film Affinity y la base de datos hemos trabajado lo mismo pero venía desde el 94 con tu Excel ¿no? claro pero me refiero yo me daba cuenta de que él era tan bueno teníamos tan buena afinidad además entre nosotros y que era tan importante la tecnología y que yo lo quería seguir como socio todo el tiempo que duró la web que merecía la pena y luego mi padre me acuerdo que me dijo una frase que me que me marcó mucho como consejo y es dijo si si no vais a o sea si no os consideráis los dos que la web es de los dos igual si un sábado se cae la web y él está de copas por ejemplo ¿no? le vas a tener que llamar de oye se ha caído la web bueno estoy con mis amigos arreglalo tú ¿no? o sea eso te lo dijo tu padre sí no no me lo dijo en esos términos pero dices él va a poner el mismo empeño que tú porque él me veía que yo estaba muy muy dedicado a la web pero él él igual entonces ese empeño si la tecnología es tan importante yo no soy fundamental para la web como tal ahora y ahora ahora mucho menos pero él es clave la tecnología que se caiga que se caiga una máquina que falle algo si se cae la web tú no puedes hacer nada yo no porque no tengo los conocimientos ni los tenía en aquella época pero él era el alma tecnológica de todo además se cae siempre cuando se hace copas bueno lo digo como ejemplo si se cae en hora de oficina pues te pones a hacerlo el martes a las 11 de la mañana no se cae se cae el domingo a las 4 de la madrugada nosotros es curioso porque Film Affinity el día que durante muchos años el día que más tráfico tenía era los lunes porque como recordemos que estamos a comienzos del año 2002 la gente no tenía muchos internet en casa pero todos tenían el trabajo entonces lo que veían en el cine en el año el sábado y el domingo lo botaba cuando llegaban a la oficina en la oficina y entonces claro es como diferente ¿no? y entonces ¿y por qué constituís el año 2006? ¿qué pasa? el año 2006 pasa que nosotros cuando empieza un poco no al smartphone pero sí la web mobile nosotros hacemos una web para móvil y se la enseño yo al jefe al responsable de contenidos de emoción en Movistar y pillo como me ha pasado muchas veces nos ha pasado muchas veces a lo largo de los años pillo un fan de Film Affinity me dice me encanta vuestra web digo os vamos a poner aquí en emoción entonces dice queremos que la rehagáis un poco mejor de lo que tenéis hecho la ampliéis y os vamos a poner además aquí como queremos que sea la web oficial de cine dentro de emoción entonces nos dan ¿qué gana Movistar con eso? ¿perdón? ¿qué gana Movistar? bueno emoción emoción era un portal que tenía diferentes secciones ¿no? o sea quería rellenar esa parte de contenido sí quería todo y sobre todo también tenía un sistema que si querías navegar durante mucho tiempo tenías que mandar SMS los famosos SMS o sea ganaban consumo de internet que es un negocio claro en aquella época donde no había tarifas planas quizá y a nosotros nos dieron 10.000 euros me acuerdo en aquella época que para nosotros pues fíjate para poder crear la empresa empezar y además ya teníamos mucho tráfico o sea ya teníamos nuestros ciento y pico mil usuarios 200.000 usuarios todos los meses o sea consiguió para poder facturar 10.000 euros a Movistar no solo para facturar sino porque veíamos que tenía eso potencial además pero hasta aquel momento nadie se había ofrecido nada de publicidad ni nada nada no alguna alguna distribuidora a lo mejor nos ofrecía algo o nos pedía nosotros teníamos pues eso nos teníamos nuestro cartel de precios de por banners pero me decían no queremos las pop famosas y nosotros decíamos no pop no no queremos publicidad que tape a mí es que el que tape contenido para tener que cerrarlo al aspa tanto mi socio como yo desde siempre lo hemos detestado entonces siempre nos hemos intentado negar a costa de generar muchos ingresos menos ingresos generar menos ingresos nos encantaría dar con un modelo de negocio parecido al que hace Instagram que es ideal que es pues prácticamente cada foto de cada X fotos pues poner una en la que es de pago y al usuario no le molesta pero bueno en determinados modelos es más complicado tú te ves haciendo esto toda la vida bueno llevamos 22 años a mí como es un tema que me apasiona el cine y las series y por ahora bien pues no lo sé pero vamos no me importaría si tuvieras una varita mágica qué pasaría con Film Affinity o sea qué te gustaría que pasara con Film Affinity bueno nosotros no sé si algún día venderemos o que haremos con ella en principio no porque nuestra idea es seguir siendo independientes pero es cierto que el que venga tendría que tener nuestra visión nuestra visión es que sea siga siendo una web de recomendación y votación de películas que durante que durante años y décadas la gente siga siga usándola y que sea impensable poder buscar en otro sitio o sea a ti te preocupa más que siga muchos años que no necesariamente que tenga muchos más usuarios o gane más dinero o haga más cosas yo siempre digo lo mismo pero si dices tú una foto de cualquier influencer hoy en día tiene 22 millones de visualizaciones y 4 millones de likes una foto una sola foto o sea nosotros ya el número el número de likes o de o sea la importancia por el número de por el dato es ya muy relativo ¿no? Es más la calidad la calidad de la recomendación vuelvo a la guía Michelin ¿no? En el fondo unos cientos de personas están dictaminando lo que es qué restaurante es bueno para que hay muchos restaurantes que no tienen estrella Michelin y son fantásticos pero para determinar la calidad ¿no? O sea y si tú ahora vendieras Film Affinity ¿qué harías con tu vida? Pues seguramente no tenemos ningún pensado en absoluto venderla pero si la vendiéramos se la venderíamos seguro a un grupo que tuviera nuestra idea que compartiera nuestra visión y probablemente nos quedaría seguramente mi socio y yo nos quedaríamos allí al menos un tiempo hasta que sobre todo que te echaran o hasta desarrollar todas las ideas que tenemos estas de poder hacer todo el tema relacionado con la afinidad y con la recomendación y luego pues me parece apasionante lo que puede traer la inteligencia artificial ¿no? Y no hay forma de acelerar esto ¿no te habéis planteado ir más rápido con esas ideas? Ir más rápido en implementarlas Sí pero lo vemos complicado pero preferimos ir a nuestro a nuestro paso aunque nos lleve tiempo y nos lleve años porque hemos visto que al menos en España y en México y en Argentina también donde son bastante conocidas la web funciona bien o sea Si entra un inversor y te dice mira toma tienes 10 millones de euros haz esto que quieres hacer tú más rápido con recursos y no voy a influir de ninguna manera en la gestión te lo voy a poner por escrito tú sigues controlando la compañía ¿qué harías con estos 10 millones de euros? Pues hombre seguramente montar un equipo o sea se lo daría a mi socio para que pudiera montar un equipo lo suficientemente potente como para que todo lo que queremos hacer ¿no? pues contratar diseñadores programadores etcétera y hacer la web lo más fiable posible y no sé pero vamos a nivel de contenidos sería muchísimo dinero que nos podrían ofrecer o sea para hacer tendríamos que contratar mucha gente para hacer lo que estamos haciendo ahora entre colaboradores y 6 o 7 personas porque no tenemos otras ideas que la que es una web de votación y recomendación de películas nos han dicho pues podéis ampliar a videojuegos a libros y tal digo vuelves a lo mismo pierdes el foco entiendo que una web de Film Affinity de libros que bueno existe Goodreads pero que de música bueno de música sería menos interesante porque existe el Spotify y necesita todo el tema de los derechos y es una locura pero que desde hace muchos años nos dice oye ampliadlo digo no si es que yo sé que podría funcionar pero nosotros que nos queremos focalizar foco todo el rato si ahora te ofrecen 20 millones de euros por Film Affinity vendes 10 millones cada uno pues vuelvo al mismo si no tuvieran nuestra visión no 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 porque además queremos que todavía tiene el potencial de hacer lo que nosotros tenemos o sea sería mucho más interesante que nos ofrecieran dinero para desarrollar el negocio que el dinero que te pueden ofrecer para los de Sensacine el grupo Webedia desconozco y tenemos muy buena relación con ellos en el año 2006 nos quisieron fue uno de los que nos quisieron comprar 2006 o sea acababais de arrancar casi cuatro años tres años y 2006 2007 y nos quisieron porque ellos tenían Alocine que es una web francesa muy potente también un IMDB en francés pero pues vino aquí a Madrid nos reunimos con ellos me reuní con ellos un par de veces gente muy agradable y digo pero que os interesa que vais a hacer con Film Affinity y entonces claro de repente nos dijeron nada queremos hacer nuestro propio Alocine fusionarlo con su Alocine pero en España digo ya pero pierdes un poco el foco de lo que es la votación y recomendación digo bueno es que nos preocupa menos nosotros queremos pues ganar dinero y digo claro pues ahí se acabó la conversación digo porque si alguien que os compre quiere ganar dinero no a ver si hubiera un modelo si nosotros hay modelos que pueden ser interesantes ¿no? a mí hace dos meses me dice alguien cómo puede ganar dinero Reddit y nunca se me hubiera imaginado que es a través de la licencia de sus contenidos y fíjate lo que van a facturar ahora precisamente es publicidad ¿eh? por eso o sea de 600 millones 60 es licenciar contenido pero bueno pero acaban de empezar sí acaban de empezar pero el resto es publicidad eso es una cosa que discutimos mucho con la inteligencia artificial pero yo creo que el modelo es commodity el dato es muy valioso el dato el dato va a ser la clave siempre y cuando se pueda hacer watermarking de alguna forma se pueda marcar tu dato que ese es el problema si no hay forma de marcar tu dato sí pero bueno es complicado seguro que aparecerán algoritmos para hacer esto para saber que este dato solo puede venir de Film Affinity entonces si tú puedes hacer un muestreo suficientemente grande de los datos de Film Affinity y validar que este dato solo se puede producir en Film Affinity entonces puede haber modelo de negocio y claro gente como Film Affinity que tenga ordenado tenga esta lista bien ordenada de cine igual no hay muchos y esto igual tiene una barrera de entrada importante y en un mundo donde el dato va a ser la clave de todo pues igual esto se paga sí puede ser bueno de hecho el chat GPT está ya negociando con New York Times y con tantos porque claro se han dado cuenta de que es mucho mejor si no va a haber mucho juicio en el futuro y que internet está lleno de ruido y hay poca señal y la señal la tienen unos pocos por ejemplo vosotros tenéis una señal que es la calidad genérica y la afinidad entre usuarios películas y series hay mucho ruido en internet sobre películas vosotros y pocas otras personas tienen la señal sí oye Pablo nos has traído un regalito a los dos a cada uno quiero decir que es la guía Film Affinity la breve historia del cine ¿qué es esto? pues esto es una idea que yo desde hace muchos años ya con la web en funcionamiento recibía muchos emails y mensajes de que me encanta he descubierto muchas películas y me interesa he descubierto que me interesa mucho este movimiento de cine o la novel bag o el neorrealismo o el cine pues indio o lo que sea y yo me di cuenta que faltaba en la web que era una enorme base de datos pero de películas y de fichas sueltas que faltaba una especie de hilo conductor para aquel que supiera quisiera aprender de cine desde sus comienzos o no desde sus comienzos sino que pudiera aprender de cine pero no teniendo que ir de ficha a ficha y leyendo las críticas de los críticos profesionales de los usuarios etcétera y entonces pues como mi hermano que hablaba antes que es profesor de historia en la Carlos III y yo sabía que escribía muy bien le encargué a él y a mi tío que es un apasionado del cine que tiene miles de DVDs y que es con el que de los de que mi hermano y yo junto con mi padre hemos aprendido muchísimo de cine que había sido crítico teatral y que sabía además también que escribía muy bien sobre teatro pues les reuní hace seis años o cinco y les dije quiero que escribáis una guía del cine para enseñar a los usuarios de la página a aprender sobre cine dividiendo la historia del cine en diversos movimientos para el que quiera aprender sobre sobre un movimiento sobre un tipo de cine con películas esenciales películas de interés o películas relevantes para que a todos los niveles no yo ya sé las principales bueno pues aquí tienes otras películas si te han gustado el cine negro por ejemplo pues evidentemente hay diez como las principales pero luego puedes ver otras que son menos conocidas pero que también merecen la pena ¿cuánto vale este libro? 28 con 45 euros en Amazon ahora mismo tiene miles de fotos fotogramas es un señor libro es un libro de mesita de café ¿cuántos ejemplares habéis vendido? pues hemos hecho tres o cuatro ediciones ediciones reimpresiones y habremos vendido ocho nueve mil o por ahí oye ya última pregunta todos podemos ver el top film affinity el ranking de film affinity pero ¿cuál es el top cinco de Pablo Kurt de pelis? ¿de pelis? pues seguro que se te lo ha preguntado más de uno sí sí mi película favorita es Casa Blanca de toda la vida la he visto muchas veces y me sigue pareciendo perfecta insuperable y luego pues en el top cinco te diría que o top tres el Reservoir Dogs que fue una de las favoritas que más me ha impactado en el cine la única que he visto dos días seguidos la única que he visto cuatro veces en el cine y que me volvió la cabeza cuando la vi porque era otra cosa una cosa diferente y luego Alien que también he comentado que fue una película que me marcó porque la vi muy jovencito y me pareció una atmósfera una atmósfera una conseguida y una película también pues casi perfecta y de las últimas que he visto muy poco cine desde luego Dune 2 me ha parecido algo deslumbrante una película que apabulla y que se quedará entre los anales de la ciencia ficción me ha parecido lo mejor que he visto en muchos años muchísimas gracias Pablo lo hemos conseguido hacer este podcast gracias a vosotros y desde luego te iremos siguiendo entrando en Film Affinity cada viernes y cada sábado muy bien seguir viendo vuestro podcast muy bien hasta la semana que viene y me ha parecido